Música ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser de mí Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Y aunque pienses Y aunque pienses Y aunque pienses